¿Cómo están amigos, amigas, amigues de... Por la duda que se me metan en el medio. Es que hay otro, Mateo. Buenas tardes, amigos, amigas. Es más verdadero. Me parece que ya es más él que yo. Por eso me da miedo decirlo, porque siento que... Todas las plataformas digitales. Es increíble. Voy a perder mi empleo. Sí, sí. Nacho, por favor, ¿eh? Yo no hice nada. Nacho, no tiene nada que ver. ¿Cómo están, queridísimos amigos y amigas? Muy bien, bienvenido, Mateo. Para cambiar el mundo, sean más que bienvenidos a una edición más de estos hermosos 10 minutos. Para cambiar a Munro. Para cambiar a Munro. Efectivamente, como ustedes saben, volvimos otra vez. Ya volvimos como por décima vez en el año. Seguimos y volvimos. Pero siempre seguiremos volviendo. No. No, te veo venir, te veo venir con el chiste. No hice nada. Bien. Amigos, primero, muy contento de estar ahí con ustedes nuevamente. Estuvimos recorriendo un poco el mundo, la región, el país en estos últimos días. Me encontró la vuelta por Paraguay, por Asunción del Paraguay. Después estuve en Neuquén. Estuve en Jesús María, provincia de Córdoba. Qué lindo. Mañana me voy a Rosario, no sé en qué lugar estoy, ni dónde vivo, ni qué uso de horario es. Pero seguimos viajando, pero hay que mantener igual, obviamente, la frecuencia de los 10 minutos para cambiar el mundo. Así que, si les parece, ¿se acuerdan que la edición anterior, que no me acuerdo cuándo fue, pero la edición anterior hablamos de 10 minutos por el mundo? ¿Verdad? Hicimos como un análisis de, ¿se acuerdan de Medellín y toda esta historia muy buena? De los lugares que más te habían flasheado. Exactamente. Así que, ¿por qué no continuar con esta nueva idea barra formato, ya que aprovechamos que estamos viajando todas las semanas, para continuar con este concepto? Y en este caso, no sé si se acuerdan, amigos, que les fui compartiendo mientras viajaba por el grupo de WhatsApp que tenemos aquí con el equipo, que en un momento me encontraba, en unas cosas extrañas de mi vida, no sé cómo termine ahí, pero visitando Escandinavia. Estuve en Suecia y en Dinamarca este año. Y este episodio vamos a hablar justamente de eso. Yo decís, Mateo, ¿vamos a hablar de Suecia y Dinamarca? Parcialmente. O sea, no vamos a hacer un podcast como el de Medellín, que fue específicamente sobre Medellín. No porque Suecia y Dinamarca no sean interesantes para contar, sino más bien porque les quiero contar una reflexión un poco extra que no tiene tanto que ver con el país. Pero vamos a arrancar igual contándoles un poquito sobre lo que fue este viaje. Me tocó visitar, en realidad, el viaje era a Dinamarca. Yo tenía que ir a Dinamarca por un proyecto súper secreto que estoy haciendo. Relacionado a tecnología, que tiene que ver con Dinamarca, que no les puedo contar todavía. Claro, porque es súper secreto. Claro, porque si no, no sería súper secreto si se los contara. Pero bueno, ya eventualmente dejará de ser súper secreto y se los contaré. Pero tenía que ir a Dinamarca y con mi hermano, que estaba con mi hermano Augusto, decidimos, che, ¿por qué no vamos a Suecia? Qué lindo. Porque, no sé, nos copaba la idea de conocer Suecia. Y alquilamos un auto y nos vamos manejando hasta Dinamarca. Entonces nos pintó esa y dijimos, bueno, vamos a conocer Suecia y Dinamarca a ver qué onda. Entonces nos fuimos primero, obviamente, lugares hermosos. ¿Qué se imaginan? Esto se los pregunté cuando, ¿se acuerdan cuando hicimos lo de Medellín? ¿Qué se imaginan cuando les digo Suecia o Dinamarca? ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza? Frío a mí. Frío. Suecos. Suecos. Pulcritud. No, frío, bueno, obviamente, más allá de lo de la sociedad, ¿no? Claro, una cosa muy, muy ordenada, muy prolija. Dinamarca es uno de los países más seguros del mundo para vivir. Seguridad. Bueno, podríamos decir ABA, por ejemplo. Modernidad. ABA. ABA. Zlatan. Sí, también. Hay alguna otra cosa para decir. Y muchas otras cosas más. Pero, obviamente, quiero que sepan que cumplí con mi deber. Fui al museo de ABA. Me compré un vinilo de ABA y una remera que dice ABA en dorado, porque soy fanático de la banda. Quiero que lo sepan. Pero, aparte de eso, debo decirles que todo esto que argumentan, que dicen, es totalmente real. Son lugares muy lindos. Es verdad lo que se cuenta Dinamarca y de Suecia. Me encanta esta música, por el amor de Dios. Gente muy educada. Un poco fría, lo que decía Diego. Es verdad, un poco fría. Todo súper limpio, ordenado. Todo donde tiene que estar. Toda una cosa súper funcional. Gente muy seria, aparte, excepto en los bares vikingos. Pero, bueno, eso ya es toda otra historia. Sí, obvio. Pero eso no se los voy a compartir en esta ocasión. Es como le brillan los ojos. Porque los bares vikingos. Es el lado, ve demasiado. Una gran experiencia. Les recomiendo, si alguna vez visitan, ir a un bar vikingo. Un poco extraño, pero vale la pena. Pero les quería compartir, antes de ir a un poco las reflexiones de este episodio, algunos detalles de la sociedad de estos tipos que realmente es muy interesante. Digo, primero, hay un tema que tienen en esta zona, supongo que es un poco general. Digo, también Finlandia y Noruega, leí que están mucho con este tema. Europa, un poco en general, están mucho con este tema. Pero el tema de la sustentabilidad es una cosa impresionante. Y claro, porque son los derechos humanos de esta era. Los países que tienen la mayoría de las preocupaciones resueltas se dedican a eso, al futuro inmediato, al medio ambiente. Pero no te puedo explicar el nivel. A nivel Europa, y Unión Europea particularmente, los tipos, bueno, están re con las leyes de sustentabilidad y mil cosas. Pero estos son los que más. Claro, pero estos locos están pasados. O sea, es una cosa impresionante. Hay puestos reciclados en todas las esquinas. Yo no les puedo explicar, en mi vida vi tantas turbinas eólicas. Digo, este país es un 25avo de la Argentina que tiene 300 millones de turbinas eólicas. Digo, es una cosa impresionante lo avanzados que están en sustentabilidad, en todo sentido, pero muy particularmente sustentabilidad. Hasta el punto que, el de Suecia no me lo acuerdo, pero el dato de Dinamarca es una cosa así de que el 70% de toda la energía del país es renovable. Es una cosa así, es increíble. Y son de los pocos lugares donde, bueno, la crisis energética que va a tener Europa en este tiempo no los afecta tanto como al resto de los países. Claro, están mucho más preparados. Por el lado de Suecia, también es interesante porque no lo solemos tener en cuenta esto. Esto es copado para compartirles. Es un país de una innovación tremenda. O sea, no nos ponemos a pensar frecuentemente, pero Suecia, aparte de ser el lugar de nacimiento de una de las mejores bandas de la historia, es un gran epicentro de innovación y de ciencia. Además del pequeño detalle de que ahí se entrega el premio Nobel, digamos que, obviamente, con mi hermano fuimos al Museo Nobel a buscar a los argentinos y sacarnos fotos. Nobel, la obra de Rosario. Igual está bien que si fue al de Abba, vaya al de Nobel también, ¿no? Claro, es que había que compensar un poquito. Compensar y completar el personaje. Claro. Mauricio está afiladísimo con el humor. Sí, sí, se está dedicando al humor. Se va a borreír. Está haciendo stand-up. Buenísimo. Pero posta, no, en serio, muchas veces no nos damos cuenta de la cantidad de innovaciones o empresas recontra conocidas que salen de Suecia. O sea, yo no sabía hasta que, obviamente, con mi hermano, que somos medio nerds, veníamos en el avión y nos pusimos a mirar, tipo, no sé, Wikipedia y cosas así, digo, bueno, qué hay en Suecia, y de repente, qué sé yo, aparte de marcas de auto conocidas, que yo, H&M, el famoso Ikea. Ikea, claro, sí. Ikea, que es súper conocido. Pero hay cosas que la gente no sabe, como, es Johannesburg, como Spotify, por ejemplo, también es de Suecia. Skype se hizo en Suecia. Y hasta inventos bastante revolucionarios, como el Bluetooth, es sueco, digamos, a ese nivel, o el Tetra. Ojo, el Tetra también es sueco. ¿En serio? Pero no lo usan también como lo usamos acá. Claro, bueno, esa es la diferencia. Ahí hay un... Invitá, si tenés el Tetra, invita. No, 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 al Ginés le pido, por favor, ubíquese. No, por favor. Y además, venderé, se realizó el concurso mundial de calzado ahí. ¿Algadó un sueco? No. Está bien. Bueno, como verán, en 10 minutos para cambiar el mundo, el humor nunca falta, nunca falla. Pero es este tipo de humor. Claro, no, es un humor de calidad familiar. Para ser bien concreto, para cerrar un poco esta parte, Suecia es el séptimo país más innovador del mundo, según un prestigioso ranking mundial que ranquea los países más innovadores. Séptimo del mundo, ¿viste? Entonces, vos no lo sueles ver, no lo sueles pensar, pero cuando llegás a Suecia es todo tecnología. Es una cosa impresionante, aparte de sustentabilidad. Son muy picantes en ese sentido. Y por otro lado, el caso de Dinamarca también es muy particular, porque obvio que está lleno de tecnología, o sea, son muy parecidos en ese aspecto. Es un país más chiquito, igual Dinamarca, de todas esas regiones, como el más chiquitín. Es súper copado, tienen de todo, bueno, todo es eléctrico, se imaginan como toda esta misma idiosincrasia. Pero no quería poner tanto foco en eso, sino que lo muy interesante de Dinamarca, que se remarca mucho, tal vez por el tamaño, es el rol del Estado. ¿Vieron que se habla mucho todo el tiempo de estos modelos funcionales de Estados como muy presentes, donde los impuestos son muy altos, pero todo funciona bien? Bueno, Dinamarca es el ejemplo perfecto de esto. Fuera de que te guste o no te guste la dinámica, pero el rol del Estado es fundamental en todo. Tipo, lo notás todo el tiempo. Un verdadero Estado presente. Es impresionante. Digo, el nivel de... Pero, a ver, podemos ir de lo más macro, como que, por ejemplo, yo hablando con startups de tecnología, la mayoría de los proyectos de investigación que surgen en empresas privadas, de las cuales el Estado no participa en lo más mínimo, lo financia el Estado. Es decir, ponele, ¿vos querés traer una nueva tecnología a Dinamarca? El Estado te paga un viaje por el mundo para conocer cómo hacen eso en el resto del mundo y después te traen de vuelta y te dicen, ok, hacelo acá. No te piden nada. O sea, no te cobran nada, cero, pero hacelo acá. Y después exporta. Tienen regímenes para financiar cualquier tipo de extranjero que quiera comprar un producto danés, digo, desde los bancos del Estado. Una cosa, el Estado es increíble desde lo macro hasta lo micro, pero que es todo obvio, se imaginan. Esto lo hablamos, ¿se acuerdan? En la primera columna, allá por, creo que, marzo del 2021, en el caso de Estonia. Esto es igual. Todo es con una aplicación. Hay una aplicación que ellos tienen que es absolutamente todo. Su banco, todo el Estado, todo lo que interactúan con el Estado es todo digital. Prácticamente no van a ningún tipo de puesto físico público, en ningún momento. Es una cosa impresionante y funciona, pero impecable. Vos le preguntás a todo el mundo, y todo el mundo chocho. O sea, no tienen ningún tipo de queja en lo más mínimo de ningún punto de funcionamiento del Estado. Es una cosa impresionante. También es verdad que son bastante estrictos con sus gobernantes. Habrán visto el caso de Finlandia, que fue bastante icónico, de una primer ministro que, un video, nada, bailando. En una fiesta normal, como cualquier... Y llorando en una conferencia de prensa, porque estaba en una fiesta. Imagínate, pasa 15 minutos en Argentina, se desmaya. ¿Te imaginas? Imagínate. Pero realmente, obviamente, lo que uno tiende a pensar es como comparar justamente esto. Es decir, cómo puede ser, viste, la diferencia. Pero bueno, aunque esta columna es 10 minutos por el mundo, que estamos diciendo, y la idea es un poco contarles sobre los viajes y las desventuras que vamos teniendo a través de los distintos continentes. Tengo que ir perfeccionando mi voz de locutor, Nacho. Tenés que ayudarme un poco a mejorar ese... Podemos cerrar después con un tema de Avapornis. Ah, perfecto. También una clase de stand-up, podríamos hacer. Avapornis, es otra banda suegra. Pero en fin, si bien la idea es contarles un poco del viaje, no es el motivo de la columna contarles de estos países. Sino más bien contarles sobre una situación que vivimos con mi hermano en Dinamarca, que a mí me hizo reflexionar muchísimo, y puede ser que ustedes también. Tuvimos junto a Augusto un encuentro con la comunidad de argentinos en Copenhague. Nosotros posteamos que íbamos a ir por laburo, y nos escribieron por LinkedIn, somos Argentina, no sé qué, pero vivimos en Copenhague y queremos juntarnos con ustedes. Joya. Unos 30 argentinos... Hay mucha gente, hay muchos argentinos. Hay muchos argentinos en todos los países del mundo. Pero digo, llegamos a Dinamarca y, bueno, 30... El día que llegamos, llegamos con el auto, obvio, interesantísimo, como cruzas de Suecia a Dinamarca por un puente, con el auto, tipo Tuki, así nomás, pasas por un peaje, digo, seis. Nos juntamos con, el mismo día que llegamos, con 30 emprendedores, emprendedoras de todo tipo y rubro, desde unos que tenían puestos de comida argentina, unos buenísimos, tipo un carrito de choripanes, viste, toda una cosa impresionante, hasta otros que hacían, no sé, comercializaban baterías portátiles, bueno, de todo. Como varios argentinos que emprendían y que les interesaba la temática. ¿De edades? No, de todo lo que se te ocurra. Digo, desde veintipico hasta cuarenta y pico, cincuenta, había de todo. Lo que, digo, padres con hijos, un montón. Y estuvimos como dos horas charlando de mil temas, pero obviamente más que nada sobre las diferencias entre Argentina y Dinamarca y cómo podríamos exportar ideas de allá para acá, ¿no? O sea, como algunas cosas que ellos hacen, cómo se podrían adecuar, ¿no? Y cómo ellos lo viven, pues obviamente viniendo de acá, cómo lo viven de varias partes de Argentina, aparte no solo de Buenos Aires. Entonces, interesante ese debate. Pero el momento que realmente a mí me movió el piso un poco y me interesaba compartir, me lo vengo guardando desde que llegué para compartirles a ustedes cronológicamente, es un momento cuando uno de los pibes que estaba levanta la mano, hace una intervención y casi que emocionado, medio entre lágrimas, dice, obviamente lo voy a parafrasear, no me acuerdo de memoria, pero dice algo como lo siguiente. En Argentina, a nosotros, decía, o me pasa a mí, al menos decía, creo que hablo por mí, pero seguro que a los demás les pasa lo mismo, nos tratan como exiliados, como tipos que abandonaron el barco, que le dieron la espalda al país y se fueron para ganar bien con un esfuerzo mínimo. Cada vez que llamamos o visitamos, la respuesta típica es, bueno, vos porque no la sufrís, o vos porque ganas en euros, para vos todo fácil, como que la respuesta es esa. Y la verdad es que no, decía el chico. Yo me vine acá sin ganar un mango, que es muy difícil, él decía, acá se vive muy bien, pero no para empezar. Digo, soy muy bien, porque ya estás instalado, en un principio, sin ganar un mango, luchándola, yendo en bicicleta a laburar abajo de la nieve con menos 10 grados, viste, juntando, esto es increíble, juntando botellas de plástico para poner en las máquinas de reciclado porque te dan guita, ¿no? Entonces, para ir juntando una guita extra. Fue durísimo el proceso de adaptación para encajar y hacerme un lugar, pero lo logré. Y por eso me terminé quedando. Pero no hay un día de la semana que no extraña a Argentina. Uno solo, digamos. Y si yo pudiera vivir más o menos, no te digo igual, pero más o menos cerca o parecido a como vivo acá en Argentina, no dudo ni un segundo me tenés en el primer avión yendo para allá. Y se calla. Y yo no dije nada, me quedé pensando, y todo el resto al unísono dicen, y sí, obvio, yo también. Todos los que estaban ahí. Y a mí me dejó pensando. Yo me quedé como reflexionando, más que nada cuando me fui, porque ahí seguimos charlando, pero me quedaba pensando, hablando con mi hermano. Y bueno, ustedes saben que nosotros somos dos convencidos de que Argentina tiene un gran futuro por delante, o sea, y que no importa donde estemos, lo podemos proyectar y lo podemos aportar a eso. De hecho, creímos la batalla del futuro justamente con ese objetivo. Y por eso quería dedicarle esta columna a todo ese grupo de personas de argentinos en Dinamarca y a todos los argentinos desparramados por el mundo, ¿verdad? Porque muchas veces no nos damos cuenta cómo estigmatizamos o empujamos para afuera a alguien que seguramente tiene muchas ganas de ayudar a que su patria le vaya mejor, viva donde viva, ¿verdad? Y hoy no nos damos cuenta, y es una autocrítica también, de cómo hablamos mucho, yo lo hablo mucho, de la salida del S6, de que hay que apoyar al país, pero digo, hay muchísima gente que tiene muchas ganas de que al país le vaya bien. Vivan donde vivan, estén donde estén. Entonces, a todos los argentinos que viven acá, un poco la reflexión que me gustaría que nos llevemos de esta columna, es no veamos al que se fue con esos malos ojos, digamos, como, ah, vos te fuiste, como esa estigmatización, sino al revés. Veámoslo como una oportunidad, como un aliado que nos puede ayudar a abrir nuestros ojos, ¿verdad? A mejorar. O sea, piensen que los que están afuera pueden ver de primera mano cómo funciona el mundo, lo ven, lo viven todos los días, y nos pueden ayudar a nosotros a salir, a sacar la cabeza, ¿viste?, estancada en la coyuntura que tenemos, para decir, ok, sí, las cosas están mal, pero ojo que todos estos países, y si vos te podés estudiar un poquito la historia de Suecia, Dinamarca, no es que tuvieron esto resuelto, como hablamos de Estonia en su momento. Si vos te vas a Suecia en los 90, te la regalo, ¿eh? Digo, no era que vivías súper tranquilo, y muchos otros momentos de la historia. Digo, no lo hicieron en muchísimo tiempo. Es de hace bastante poco, todo este éxito. Entonces, Argentina necesita que, al menos con esto, nos dejemos un poco de joder con el River Boca, digamos, al menos con esto, y nos apoyemos como lo que somos, argentinos, que al final, todos seguramente, en alguna parte de nuestro corazón, queremos que a la Argentina le vaya bien. No importa si nos fuimos o si estamos pensando en irnos, es irrelevante. Es muy probable que si vos te podés reflexionar, como este pibe, que a mí me tocó conocer en Dinamarca, diga, che, yo quiero que al país le vaya bien, porque si yo tuviera que elegir, preferiría toda la vida volverme a casa. Digamos. Entonces, nada, el sueño es que ojalá podamos dejar ese River Boca de lado un poquito, cada tanto, y logremos construir el país al que millones y millones de compatriotas, como el amigo de Dinamarca, que le mando un saludo, quieran regresar. Al menos en esta columna y en este equipo, confiamos que se puede. Así que esto fue 10 minutos para cambiar el mundo, ya lo saben, mi nombre es Mateo Salvato y nos escuchamos la próxima desde alguna parte del mundo. Que estén muy bien y nos escuchamos pronto. Chau.